Hola. Bienvenidos. Hoy veremos cómo activar la función dibujar en el escritorio de Windows 11. Está en fase de pruebas. Haz una copia de seguridad por si algo falla. Tendrás que hacerte miembro de Windows Insider. Lo veremos todo a continuación. En la descripción del vídeo dejaré el enlace de esta página. Ven y descarga Vibetool. Es el archivo comprimido que le señalo. Mientras se descarga vamos a hacernos, vamos a hacernos miembros de Windows Insider. Tenemos que actualizar a esta versión. Vamos Configuración, Windows Update. Entramos a Windows Insider. Entramos para elegir la configuración de Insider. Tenemos que seleccionar Vista previa de versión que es la más estable o si te atreves a alguna de las otras. Y luego actualizamos y reiniciamos cuantas veces nos pida, lógicamente. Vamos a la carpeta que nos descargamos y extraemos a una carpeta que tenga una ruta muy sencilla. Yo por ejemplo voy a crear una carpeta llamada Vive y ahí lo colocaré todo. Ya tengo todo en mi carpeta Vive. Hay que recordar o anotar esta ruta, luego la necesitaremos. Ahora vamos a Inicio a buscar símbolo de sistema y lo iniciamos como administrador. Vamos a escribir CD, dejamos un espacio y luego la ruta de la carpeta donde extrajimos ViveTool. En mi caso era Disco Local CI Vive. Pulsamos Enter. Y pegamos el siguiente código, lo copiaréis de la descripción del vídeo. Debe poner SuccessFuji Set Feature Configurations para saber que ha funcionado. Ahora vamos a ir a Logo de Windows a buscar Regedit. Abrimos el editor de registro como administrador. Doble clic en Key Local Machine, ahora en Software. Microsoft. Si se pierden arriba está todo. Police Manager. Current y luego Device. Si no ven la carpeta Stickers, la crean con el botón derecho y nueva clave. Renombra la carpeta como Stickers para que quede igual que la que yo tengo. Y dentro de Stickers deben tener el valor en HableStickers. Si no lo tienes, igual. Crean valor de 32 bits con el botón derecho y le ponen el mismo nombre. Después doble clic y cambian el 0 por el 1. Lo siguiente es reiniciar el equipo. Una vez reiniciado, vamos a activar las pegatinas en Configuración. Por ejemplo, botón derecho sobre el logo de Windows para entrar en Configuración y luego Personalización. Fondo. Debemos escoger imagen obligatoriamente. Y el ajuste tiene que ser el de Rellenar. Ya podemos agregar adhesivos y dibujar además en el escritorio. Clic derecho sobre el escritorio y luego agregar o editar adhesivos. Podemos colocar cualquier pegatina pero si le damos al lápiz, también podremos dibujar a mano alzada sobre el escritorio. Podemos elegir color y grosor y bueno, al lado del lápiz, está la goma de borrar, para borrar lo dibujado. No hay más. Muchas gracias por la visita. Gracias por la visita.